A través de todo este tiempo, ha brillado en todos los escenarios que ha estado este joven intérprete. Ha recorrido distintos puntos del país como Misiones Formosa, Corrientes de la Pampa, gran parte de la Patagonia. Fue ganador como mejor grupo instrumental Boskin 2005, junto a su grupo Nueva Senta. Actualmente es parte de publicidades televisivas, musicalizador, firmó, con Juan José Campanella, una miniserie que pronto se emitirá a la televisión argentina y de Europa. Y sin más palabras, así se presenta, y presenta su disco, un acordeón sin fronteras. Señoras, señores, Jorge Matrasud, el acordeón mágico. Gracias. Señoras, señores, Jorge Matrasud, el acordeón mágico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!